Ah, ok, ese fue el pescado. Volveremos con las albóndigas después de unos mensajes. Gracias. Leonard, yo no puedo irme a casa. Debo estar aquí con Amy. Sí, también yo lo estaba pensando. Estoy furioso con Sheldon, pero quiero verlo con su medalla. Sí, es muy extraño. No importa lo desconsiderado y egoísta que es. Aún así lo quiero mucho. Y si lo piensas, ha sido como nuestro bebé de práctica. ¿Como cuando hacemos hot cakes y el primero sale todo deforme? La universidad prefiere excéntrico. Hola. Oye, es Jaguar. También nosotros. ¿Qué pasa? Se van a quedar. Los niños están bien. Los padres de Bernie los cuidarán. ¿En serio? Ay, pobrecito. ¿Michael está bien? Sí, el papá de Bernie lastimó a Stuart de un brazo. Sí, ok, nos veremos en el lobby. ¿Cuánto tiempo tardarás en estar lista? Ay, solo requiero de 5 a 10 minutos. ¿En serio? No, ¿cómo se te ocurre? Ya, sí, sí, sí. Nos vemos en el barzo. No, 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 no. Más o menos 14 millones de años atrás. Expansion started Wait